Al pie de un albacar china me puse a considerar ¿Qué gracia me dio mi Dios que no supiera rogar? No ruego con mi cariño ni pago por su amistad A mí no me da cuidado si al cabo en el mundo hay más Soy como el agua del río, todo se me va a encorrer Con ninguna vivo en grido, nada se me hace perder Si tienes nuevos amores, yo tengo nuevo querer Así como me pagaste, te voy a corresponder Pensabas que no iba a hallar amor como el que perdí Para mi gusto lo hallé, que ni me acuerdo de ti Si te he visto no sé en dónde, no sé si te conocí Si te he visto no sé en dónde, no me habré fijado en ti Si te he visto no sé en dónde, no sé en dónde, no sé en dónde Si te ha visto no sé en dónde, no sé en dónde